¡Hola fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal de Buenos Señores. Creo recordar que fue mi video de favoritos que yo les hablé de una crema que me estaba aportando muchísima hidratación y era esta crema de la marca Fresh, que es una crema que me la he estado poniendo durante unos cuantos meses y la verdad es que la hidratación que me ha aportado a la piel ha sido pero magnífica. Y buscando en internet vi que esta crema tenía un dupe que es esta que es de la marca Andaloud Naturals, no estoy muy segura si es así que se pronuncia y es la Rose Water Mask. Yo obviamente de una vez dije déjame adquirirla a ver qué tal, a ver si realmente se compara con la Fresh porque aquí en España nosotros no tenemos la marca Fresh y pensando en cuando se me acabe esta crema, ¿qué me voy a poner? Entonces preocupada por eso fue que me puse a ver en Amazon y viendo a ver dónde vendían esta crema. Esta crema viene de Sephora de Estados Unidos, fue una crema que a mí me regalaron pero esta crema tiene un costo de 40 dólares y obviamente en el Sephora de aquí como ya dije no la venden. Bueno, lo que yo no encuentro en ningún sitio yo lo busco en Amazon y señores el precio de esto en Amazon es más de 100 euros y por eso fue que me puse a investigar y encontré el Dukes. Este Dukes en Amazon, Estados Unidos cuesta 11,50 dólares. El precio es abismal, es del cielo a la tierra. Entonces yo dije déjame comprar la mascarilla antes que se me acabe este, a ver qué tal, a ver si me funciona, a ver si me hidrata tal cual me hidrata la Fresh. Y por supuesto antes de hacer mis comparaciones busqué lo que dice cada marca de su crema. Y la gente de Fresh lo que dice de esta crema es que es una hidratación intensa de 24 horas, que es para pieles de normales a secas. También contiene una combinación de ácidos hialurónicos que lo que hacen es atraer y aumentar la humedad para una hidratación muchísimo más intensa. Tiene agua de rosa que ayuda a calmar la piel, aceite de rosa que también nutre la piel y aceite de semilla de ciruela que hidrata y da una apariencia mucho más saludable. Contiene 1.6 onzas y su precio es de 40 dólares. Y por otro lado la gente de Andalá lo que dice sobre esta crema es que es una crema para pieles sensibles y secas, que hidrata calma y nutre la dermis. Y contiene células de rosas alpinas, granadas, ácido hialurónico y aloe vera. Y todo este conjunto lo que va a hacer es aumentar la barrera de humedad en la piel. Y contiene 1.7 onzas y su precio es de 11.50 dólares. Y quiere decir que el propósito de ambas es atraer y retener la humedad en la piel. Para allí como pueden ver es bastante similar. La única diferencia es que esta es de vidrio y esta es de plástico. Ambos, que fue lo primero, lo primero que noté señores, es que ambas cremas tienen el mismo olor a rosas. Obviamente las dos son de rosa pero es que es exacto, exacto el olor a rosa que tiene. Como pueden ver aquí la Fresh es una crema blanca y la de Andalá es una crema rosadita. La verdad es que en pantalla se ve un poco más clara de lo que en realidad es, pero es una crema rosadita. Y en cuanto a consistencia, la de Fresh tiende a ser como un tipo gel. En cambio la de Andalá tiene más consistencia de bálsamo y al contacto con la piel la verdad es que se disuelve bastante bastante rápido. Y bueno, una de las principales diferencias es que la de Fresh tú te la aplicas y no te la tienes que retirar. En cambio la de Andalá tú te la aplicas y a los 10-15 minutos te la tienes que retirar. Y bueno, en cuanto a atracción señores, que es realmente lo que nos importa y por lo que realmente yo la estuve comparando. Para mí, para mí, Dukes como tal no son. Pero sí es una realidad que la de Andalá es una muy buena opción, como ya dije, para el día a día. Si usted tiene el rostro deshidratado, cansado, hay cambios extremos de temperatura, pues la de Fresh es perfecta. Pero la de Andalá, como ya dije, es buenísima para el día a día. Pero como ya dije, Dukes o Clones para mí no son, pero ambas son muy buenas para hidratación. Como siempre les digo, esto lo estoy haciendo yo basado en mi tipo de piel. Mi tipo de piel por lo general es un tipo de piel normal. En estos días sí tengo un poco la zona T un poquito seca y bueno, obviamente estoy dando la tope con estas dos cremas. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Si conoces esta crema, si tienes alguna, si conoces algún otro dupes de estas cremas que anden por allí, me lo dejas como siempre en los comentarios. Y yo, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. También les voy a dejar los links directos tanto a Amazon Estados Unidos como Amazon España, donde pueden conseguir ambas cremas. Y también les recuerdo que para seguir recibiendo las notificaciones, cada vez que tengamos un video nuevo en el canal, tienes que pulsarle en la campanita que está de abajo al lado del botón de suscribirse. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Luego de pulsar la campanita, pulse el botoncito rojo y suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.